A los tres meses de iniciado el gobierno nacionalista y revolucionario, se creó el Instituto de Altos Estudios Nacionales por la finalidad de formar y capacitar a los mejores ecuatorianas y ecuatorianas en la administración de los ingentes recursos provenientes de un petrolero orientado siempre en beneficio de la seguridad y el desarrollo del país, es decir, en beneficio del bien común de las y los ecuatorianos. 50 años, 51 años de actividad académica ha desarrollado el Instituto de Altos Estudios Nacionales. A lo largo de la historia del país, estos 51 años se han formado y capacitado funcionarios, hombres y mujeres que sirven al Estado en las áreas que éste requiere. El IAE cumplió su misión, ahora como Instituto de Alto Nivel entregando a sus ingresados títulos de seguridad y desarrollo, ahora como entidad académica superior de posgrado entregando títulos de cuarto nivel y hoy, como la Universidad de posgrado en Estado, cumple la misión en la formación de profesionales que están a su servicio. La administración de los recursos y bienes del Estado debe hacerse con integridad, integridad concebida como el valor que origina la honestidad, la ética y la moral, y que da lugar a la creación de principios y valores. La integridad siempre fue el eje transversal de la capacitación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, pero desde el momento en que se abandonó el interés general y se pensó, en el interés particular, esa integridad, esa integridad se vino abajo. La integridad es el eje fundamental en el que el Instituto de Altos Estudios Nacionales ha venido trabajando, pero cuando se fragmentó, ella se fue al desenfreno. Solamente debemos recordar que desde la fiesta del primer millón de dólares que nos ubicó a los ecuatorianos y al país en el puesto 39 del ranking de corrupción establecido por la Organización de Transparencia Internacional, siendo el primero y menos corrupto, nos puso ya como un país que no un país que no un país que no tenía integridad. Y más allá, cuando pasamos a la polifagia del arroz verde que se cocinó con toda impudencia y sin ningún escrúpulo ni reparo, con los 75 mil millones de dólares, nos ubicó en el puesto 120 del mismo ranking al final de esa orquía de poder y de dinero. La falta de integridad en el servicio público trae como consecuencia males atroces a un Estado. La corrupción, el lavado de activos, la trata de blancas y personas, el sicariato, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes entre los más comunes. Vinculados ellos con el crimen internacional organizado a servicio de mezquinos de intereses, son azotes que hoy mismo lajean el cuerpo social de los ecuatorianos, provocando miseria, hambre, desesperación y muerte. Para nadie es desconocido que la falta de integridad manifestada como corrupción trae como consecuencia efectos nocivos para las naciones. En lo institucional, la corrupción deslegitima las funciones del Estado, pues los malos funcionarios públicos que persiguen sus propios intereses entran en conflicto con los intereses del Estado y la sociedad. La corrupción desgasta los valores democráticos y disminuye la calidad de la democracia porque discrimina a los desposeídos que no pueden pagar sobornos o comprar sentencias. Y hoy por hoy no pueden comprar amparos constitucionales o porque se generan crisis de gobernabilidad sin ningún argumento para provocar crisis presidenciales matizadas por ambiciones de grupos que pretenden el poder absoluto del Estado. Esto el país lo está viviendo hoy mismo. En lo político, la corrupción deslegitima al sistema que olvida su rol como medio para solucionar las necesidades de la población en su conjunto y atiende sólo a vestidos de intereses como consecuencia deslegitima la política y da lugar al populismo y al surgimiento de cautillos redentores. Eso el país lo está viviendo hoy mismo. En lo económico, la corrupción distorsiona los incentivos con los cuales opera la empresa privada reduciendo la eficiencia económica e incrementando el riesgo del país. La corrupción distorsiona el ambiente de negocios en el cual actúa el sector privado y afecta gravemente la calidad de la obra pública caracterizada en nuestro país por enormes sobreprecios y muy mala calidad. Lo que reduce el crecimiento económico al reducir los incentivos a la inversión y esto el país lo está viviendo hoy mismo. En lo social, la corrupción reduce la inversión del Estado en salud, educación y seguridad, reduce las fuentes de empleo, incrementa los índices de comisión de delitos y el número de personas que buscan el dinero fácil, incrementando desde luego el sicariato, el tráfico de estupefacientes y la inseguridad amparados por el crimen internacional organizado. Esto el país lo está viviendo hoy mismo. La presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Chesa Estueva, dijo a inicios de este mes que la corrupción se lleva el 5% del Producto Interno Bruto Mundial de los aproximadamente 13 billones de dólares, 13 mil millones de millones de dólares del gasto público mundial, el 25% se pierde a causa de la corrupción. El problema de falta de integridad es mundial. El problema de falta de integridad es lacerante para nuestro país. Y todos, todos estamos obligados a aportar para detener este mal. Y de resaltar el apoyo del gobierno a través del Ministerio del Trabajo, de la Secretaría Pública Anticorrupción, de la Subsecretaría del Gobierno Abierto, al apoyo dado a la Academia y a la Sociedad Civil en la implementación de los programas de Estado Abierto materializados en el primero y segundo planes de acción del Gobierno Abierto. Desde luego, la educación es el camino y nuestra universidad, en alianza estratégica con la cooperación alemana, implementada por la GIZ y el Proyecto Ecuador Sincero, ha transversalizado sus programas académicos de cuarto nivel a cada una de las cátedras y en cada uno de los programas con integridad pública como aporte para la lucha en contra de la corrupción. Pero debemos decir que la recuperación de valores debe generarse en el seno de la familia como base de la sociedad y como primera escuela, desde luego, desde los primeros momentos de la educación formal, creando en la conciencia de niños y niñas valores para proyectarnos hacia el futuro como ciudadanos íntegros al servicio de la patria. La corrupción está allí, y lo dice la opinión pública ecuatoriana por medio de la percepción hecha por ello. La corrupción en Ecuador es alta, según las cifras presentadas por el barómetro de la corrupción en Ecuador 2022 de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, junto a Transparencia Internacional y con apoyo de la cooperación internacional alemana GIZ, considera que la corrupción está presente en el más alto nivel en los partidos políticos, con el 65% de los ecuatorianos que así lo perciben. En segundo lugar, en los asambleístas, con el 63% de la percepción de los ecuatorianos. En tercer lugar, jueces y magistrados en un 58% de esa percepción. Por lo tanto, estos tres niveles son concebidos por los ecuatorianos como los grupos o personas más corruptas. Y como menos corruptos, la ciudadanía percibe a los militares con el 30% de la percepción de los consultados. Esto, de 13 personas, grupos o instituciones mencionadas en los que se incluye a funcionarios de gobierno, periodistas, policía, ONG o líderes religiosos, entre otros. Según estos datos, la corrupción está en la esencia misma de la democracia. La corrupción está en el corazón del Estado, pues está infiltrada en sus funciones y poderes. Es por esto, y con el compromiso que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales con el Estado, como su universidad de posgrado, que en el marco de la celebración de los 51 años de nuestra universidad al servicio del Estado ecuatoriano, junto con la CICETA como aliado estratégico y con la participación de académicos nacionales e internacionales y comprometidos con el fomento y la promoción de la integridad pública y la lucha contra la corrupción, nosotros estamos inaugurando este evento, el primer Congreso Internacional de Integridad Pública, agradeciendo la participación de expertos internacionales Susana Silva de Perú, María Garquequemada de Chile, Álvaro Ramírez, también de Chile, y Óscar Oslac de Argentina. Y también agradecemos a los expertos nacionales, docentes de las universidades y en especial de nuestra Universidad del Instituto de Altos Estudios Nacionales que participarán en este evento, gracias por su predisposición de cumplir sus experiencias y plantear posibles alternativas de solución para este mal que nos imagina a todos. El agradecimiento especial del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado, a las autoridades de gobierno, a los académicos y a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos acompañan o nos siguen por nuestras redes sociales, por su interés en el fomento de la integridad pública como arma para enfrentar el mal que nos agota. Bienvenidas y bienvenidas a este evento, damas y caballeros. ¡Gracias!